Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Nos vinimos hasta la cancha de Güemes, donde su escuelita de fútbol hace sus entrenamientos. Vamos a estar hablando con los padres, primos, hijos, hermanos, pero antes de eso vamos a estar haciendo un videoclip con los más pequeños. Vamos a verlo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Acompañando a su hijo? Sí. ¿Cuántos años tiene su nene? Seis años. Nueve. ¿Nueve? Se quedó atrasado. De la 2006. ¿De qué juega? Arquero. ¿Arquero? ¿Usted también es arquero? Sí, pero en los barriales no es. Sí, está bien, ¿no? Pero ataja mejor que usted, hijo. Sí. Si a los nueve años ataja mejor que usted, está emocionado, amigo. Lejos. ¿Para qué equipo está jugando usted? Para UEM. ¿Para UEM también? Muy bien. Otra cosita. ¿Cómo se portan, nene? Bien, bien. ¿Sí se portan? En la escuela y... En las dos colegios. En la escuela y si no hay escuela no hay cancha. No, bueno, pero vamos a tratar de evitar, vamos a sacarle la tecnología. Sí, no, no, no. Acá tienen amigos reales, no virtuales. No, no, no. No, no, bien, bien, bien. Sí, bueno, eso es importante, que los chicos vengan. ¿Los profes, qué tal? Bien, bien, pero al menos nosotros somos nuevos, cuatro meses que estamos. ¿Y están contentos con la escuelita? Sí, somos de los ochos, que venimos de los ochos. Ah, así calladito, vengan. No, no. No, no hay problema. Acá hay un par de hinchas también de central andan ahí, algunos jugadores. Los chicos, viste, cuando se sienten bien van a donde sea, viste. Claro, eso es la verdad. Colores, viste. Dígame, ¿cuánto años tiene su nene? Nueve. Nueve. ¿De qué juega? De diez, de once. Supongamos, ¿juega mejor que el padre? Y creería que no. Vamos, caraja, bien, maestro, el primero que escuche que juega mejor usted. Otra cosita, ¿de qué juega? El nene, ¿no? El nene, no, de diez, de nueve, de once. ¿Usted es un defensor, creo que era? No. ¿Volante? Diez. Ah, también un habilidoso. Sí. Bueno, a ver, no, 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 eso ya no, maestro. Ya para tanto no estoy. Estamos de aquí nosotros. ¿De dónde son? De Nueva Francia, venimos haciendo 45 kilómetros. Muy bien. Es la segunda vez que lo traigo. Un viajecito también, ¿no? Sí, sí. Pero vienen contentos, ¿no? Sí, porque él quiere venir, bueno. ¿Eh? Nombre y escuelita, amigazo. Diego Sableta, la escuela de fútbol del Güemes. Muy bien. Diego, escúcheme, ¿cómo se portan los profes con los chicos, eh? No, muy bien, gracias a Dios. Los profes que están al cargo, los escuelitos están al frente. La verdad que la mayoría de los padres, muy conforme y se portan muy bien con los chicos. ¿De qué juega su hijo? Volante por la izquierda. Volante por la izquierda. ¿Juega mejor que el padre? Sí. ¿Cuánto año tiene? Mi hijo tiene 13. Si a los 13 años juega mejor que el padre, más madera, ¿no? No, 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 la verdad, ¿no? Pero bueno, volante por la izquierda. Zurdo, entonces, debe ser. Es derecho, pero se ha acomodado en la posición y le gusta jugar. Le gusta enganchar y pegarle con la derecha al arco. Como lo conoce, Pato. Ah, sí. A ver, el padre tiene pinta, no de volante, el padre tiene pinta de defensor, ¿puede ser? También, sí, defensor, volante central. ¿Los padres de la escuelita de Güemes, hay tercer tiempo también? En algunos, sí. En la mayoría, casi en la mayoría hay tercer tiempo. Festejan más que los chicos. Bueno, le quiero felicitar por acompañar a su hijo, porque es muy importante, ¿no? Sí, no, bueno, yo he sido uno de los precursores de la escuela de fútbol allá por el año 2009. En el año 2009 surgió la idea de formar la escuela de fútbol, crear una escuela de fútbol aquí en el club. Ya que, o sea, había clubes que tenían escuela de fútbol, funcionaba el fútbol infantil. Y me parecía buena la idea de crear aquí nuestro club, una zona muy numerosa, hay muchos chicos. Surgió la idea y es así que, gracias a Dios, ya son seis años que está funcionando la escuela de fútbol aquí. ¡Surgió la idea y es así que, gracias a Dios, ya son seis años que está funcionando la escuela de fútbol aquí en el club.